Y esta mañana funcionarios de la Autoridad de Aseo protestaron en las afueras de la entidad para denunciar varias irregularidades en materia laboral. Según los manifestantes, se están realizando contrataciones de personal para realizar el trabajo de recolección sin tomarlos en cuenta. Por su parte, las autoridades evitaron dar declaraciones a los medios de comunicación con la excusa de que van a evaluar el tema primero.